Esta si es cumbia, vive la buena, William Vargas y mi locura Y punto Te gusta, locura, te gusta, locura Para el Perú y América Te paso, entre tú y yo Porque hoy, justo nos peleamos Si sabes, que yo a ti te quiero Si sabes, que por ti yo muero Pasan las noches, pasan los días Yo sigo pensando solo en ti Si duermo, sueño contigo Despierto, pienso solo en ti Estoy que por las noches andas llorando Arrepentida por tus engaños Ando llorando por volver a tu lado Me desespero, por ti yo muero Porque en mi distancia La vieja de ti Estraño En mi manchego, soy a baby Y con locura Sí Sí Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Si sabes que por ti yo muero Pasan las noches, pasan los días Yo sigo pensando solo en ti Si duermo, sueño contigo Despierto, pienso solo en ti Si sabes que por las noches andas llorando Arrepentida por tus engaños Ando llorando por volver a tu lado Me desespero, por ti yo muero Humberto Acero, su falacio del rey ¿Quién es el pasito que va a romper? ¡Sí! De costadito, como el tresito De costadito, como el tresito Estudio, Paul Escobar El patrón del sonido Soy que por las noches andas llorando Arrepentida por tus engaños Ando llorando por volver a tu lado Me desespero, por ti yo muero Soy que por las noches andas llorando Arrepentida por tus engaños Ando llorando por volver a tu lado Me desespero, yo por ti muero Arrepentida por tus engaños Y ahora, yo por ti muero Arrepentida por tu engaños Muévete, muévete, muévete ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Para ti, mi locura! Si quieres cuánto te quiero, mamita Perdóname si te hice llorar Yo daría la vida entera por ti, mamita A tu lado vivo infeliz No sabes cuánto te quiero, mamita Tanto suena, así eres tú Así, corazón, con valería No quisiera verte sufrir Madre de una sola quiere la amándola Ella te enseñó a decir la verdad Porque nadie sabe cuándo se espera Madre de una sola, cuídala ¡Mil locura! ¡Mil locura! ¡Mil locura! Si te quedas cuanto te quiero mamita Perdóname si te hice llorar Yo daría la vida entera por ti mamita A tu lado vivo infeliz No sabes cuanto te quiero mamita Tanto si buena así eres tú Estás en mi corazón compadrilla No quisiera verte sufrir Madre de una sola quiere la amándola Ella te enseñó a decir la verdad Porque nadie sabe cuando se llora Madre de una sola Cuídala Hola a tu madre Quiero a tu madre Cuida a tu madre Oye, oye Ama a tu madre Sírvete, sírvete, sírvete Madre de una sola quiere la amándola Ella te enseñó a decir la verdad Porque nadie sabe cuando se llora Madre de una sola Cuídala Perú, China, Argentina, Bolivia, Brasil Con locura Coqueta Trump Del sonrido Paúl Escobar O de tiñetas Agárrate esta Agárrate esta Mi locura Y punto De Juliaca Para el mundo William Vargas Mi locura ¿Qué dice? Se cita Bolívar Los nuevos taquicheros Páguete, puéguete Sírvete Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Estápalo, sírvete Chúpalo Locura No entiendo como llegué A quererte más y más La distancia me va a matar Solo quiero verte ya No puedo más vivir sin tu amor Entiéndelo como le hago sin ti No puedo más vivir sin tu amor Entiéndelo como le hago sin ti Te necesito Te necesito Para hacer Mi vida más feliz Te lo suplico Y si no vienes Yo te buscaré Me moriré Sin ti Yo moriré Te buscaré Y te encontraré Pasión sur Pasión por la música Y con locura Que se la chupe 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 Como se mueve Pasito para adelante Pasito para atrás Pasito para adelante Pasito para atrás Descápalo Sírvete Chúpalo Tu valor No jura No entiendo como llegué A quererte más y más La distancia me va a matar Solo quiero verte ya No puedo más vivir sin tu amor Entiéndelo Entiéndelo Como le hago sin ti No puedo más vivir sin tu amor Entiéndelo Como le hago sin ti Te necesito Te necesito Puedo hacer Mi vida más feliz Te lo suplico Que si no vienes Yo te buscaré Me moriré Sin ti Yo moriré Te buscaré Y te encontraré Te encontraré Carlitos Salas Que rica guitarra Te necesito Te necesito Para hacer Mi vida más feliz Te lo suplico Si no vienes Yo te buscaré Me moriré Sin ti Me moriré Te buscaré Y te encontraré Y te encontraré Ever Córdoba Ever Córdoba